Una luz al final Casi llegas al fondo Yo soy la luz que te lleva a fin del mundo Directo a la actuación Y yo con buscanadas Pinedos ordenan micrófonos letales Esto sobresale al aplicar la buena maña ¿Quién me engaña si al final todo se calla? Necesitamos un pistole que este rabia se destaca Estamos más cargados que fuimos de super rock Seguimos revolucionados al ritmo del pop-up El virus infectado en tu pop-up quedará A cámaras aplastados como los dibujos animados Para acabar el otro año Eres maldecido pero de todo yo me cago No se trata de ponerte al sonido El vinilo La tortillería para darle con estilo Mientras que ese plasma se acaba de la mente Y llega en el invento ese estilo independiente Luego que sucede Te digo lo que es cierto Nada más explico y si quieres lo demuestro Escucha tu lamento Es el principio al fin Como el dinamita cuando se paran el ritmo Luego yo preparo y pienso mis reacciones Preparo mi acto, yo mi frago duro los pulmones Para que se sienta que estoy bien relajado Y yo prendo el ritmo de lo que estoy acostumbrado Nunca pensé acabar con 413 Evoluciono como todos En fase 3 Encarregula en mi etapa Y pegarla como etapa Pero nunca cambias nada Espero que los muertos se suban por la mañana Me miran allá arriba que escribí por la mañana Mi fan alcohólico siempre me pide la batalla Le tengo su medalla la que traigo aquí colgada Colegas y bastores aquí nadie nos extraña Llegaron tus lamentos Para que no le hagas eso Yo soy la luz que te lleva al fin del mundo Casi llegas al fondo Yo me preparo para jamás volver A ese malditoño que me deja sin comer Y despacio te destruye No hay nadie que me asombre Es buen inicio estar sobre la tierra Los hijos buscan alas Te ponen como fiera Más de repente pensando lo simbilo Con el sentimiento siempre pone que lo digo Yo soy la luz que te lleva al fin del mundo Ya acabó la espera, llegaron tus lamentos Yo soy la luz que te lleva al fin del mundo Con la dinamita para que no hagas esto Yo soy la luz que te lleva al fin del mundo No te retrocedas casi llegas al fondo Yo soy la luz que te lleva al fin del mundo Ha llegado ya directo a la actuación Yo fui elẹo Ahí estaba Isodio Muwevo い para la Gitarretta Gracias los hermanos DJ& isodio Parañando los platos Ya MANY NIMA Yeah 3 2 2 Yeah 902 Banda Yeah 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 Ooh Yeah Cida la banda Chido banda es Chido Viva Sabor Banda el chino 36 عم